Nancy, no sé si lo querés contar, pero también te pasó algo que te pone muy triste, ¿no? Bueno, sí, hoy estoy haciendo todo el esfuerzo que puedo, pero es un día muy difícil porque ayer por la tarde falleció mi amiga Zulema, que estaba internada, hacía 10 días, 10 días se la llevó la enfermedad. Y la verdad es que, bueno, estuve llorando toda la noche, pero es como que uno no termina de creerlo cuando pensás, pero ¿cómo que no va a estar? ¿No me va a llamar el fin de semana? ¿No me va a decir de ir a bailar? ¿No me va a decir? Chiquita, vos sabés que yo te quiero mucho. Ay, sí, Patito, perdón, perdón. Pero bueno... Pero hay que contarlo también, porque es lo que pasa con esta enfermedad, ¿no? Pero lo que pasa fue eso. De un día para otro nos mata a los amigos, a los familiares. A ver, hablamos un día, me había dicho que la familia se había contagiado COVID, y los padres incluso ya estaban muy preocupadas por los papás y se cuidaban muchísimo, muchísimo sobre todo por los papás. Y me dijo que se habían contagiado, que la habían llevado a la clínica, porque estaba saturando mal. Bueno, ya vas a salir. Al otro día me dijo que se sentía mejor. Y hablamos para el día del cumpleaños, que fue el 9 de mayo, que ella decía, bueno, es el segundo cumpleaños que no puedo festejar por la pandemia, porque nosotros siempre armábamos unas fiestas donde bailábamos todos, ella es una gozadora de la vida. Y al otro día, cuando le mando un mensaje, ella no me contesta. Y me entero que la habían llevado a terapia intensiva. Y a partir de ahí fueron 10 días donde era esperar los partes, y los partes eran cada vez peor. Y ayer llegó la noticia. Y fue todo muy rápido. Estamos todos los amigos asesorados, y esa impotencia también de decir que no pudiste hacer nada, no pudiste verla, no pudiste visitarla. Bueno, perdón. Es muy cruel, es muy cruel esta... Te mando un beso gigante, Nancy. Gracias, Patito. Tú sabes cuánto te quiero. Sí. Este... Este... Este...